hola bienvenidos y bienvenidas a la entrada de aquí hoy me encuentro en el centro comercial la morea en la barra y y bueno estoy con manja corta yo tengo un calor que me muero bueno he hecho unas unas compras he ido al primark ahora voy a ir al kiabi y a la vuelta tengo el primaprix que quiero comprar una cosa que lo he visto todo el rato en internet y y quiero y quiero mirar así que nada cuando llegue a casa mirar ahora estoy en el en el kiabi en la puerta del kiabi luego y a la vuelta de todos está el primaprix y si encuentro lo que os he dicho si encuentro algo que me guste os lo enseño así que nos vemos hola buenas bueno hoy es al día siguiente hoy es domingo por la mañana ayer como os digo dije estaba en navarra fui a dar una vuelta fui a dar una vuelta justo a estella y a la vuelta pues decidimos parar en la morea para para ir a comer fuimos a estella a bizarra yo los dos le llamamos bizarra porque había una como es una un mercadillo pero bueno no les gustó nada no grabé nada creo que aún así que os he grabado por allí entonces no hice mucha mucha historia lo que sí lo que sí es que fuimos como no a comprar un pan para para ese día fuimos a una carne a una perdón a una panadería artesanal y allí preguntamos dónde podíamos comprar una chistorra artesanal que fuera navarra navarra bueno pues les dijeron que estaba muy cerca de allí a la vuelta a la esquina justo dando la vuelta a la casa y os voy a enseñar lo que lo he comprado allí y luego voy lo que he comprado en la morea así que voy a dar la vuelta a la cámara y os lo enseño bueno pues aquí os enseño un pan casero de allí típico de allí el horno de leña hemos cogido uno que tiene una pinta estupenda no la hace gracia esta luz porque hoy también está lloviendo aquí y luego me compré como os he dicho de la carnicería mira o sea es increíble tiene un olor increíble hemos cogido una chistorra picante que tiene aquí la asa del choricito este que no tiene color y perdón que tiene es unicolor color rojo este hemos comprado es que son mirar son enormes 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 esto lo que va a hacer es ponerlo por trocitos y lo congeló y esta es un poquito más pequeña que esta es la dulce que tiene esto lo que es la cuerda blanquita luego a ver que aparto un poquito más por aquí son chuletillas de chuletillas de cordero que he comprado sólo seis porque a mí ni el cordero me gusta ni me sienta bien así que le he comprado a mi marido unas unas chuletillas para hoy domingo y luego aquí nos hemos comprado cuatro san jacobos que son súper caseros o sea es que es flipante está muy muy bien y eso también lo haré y listo y por si me preguntáis o vais algún día o así bueno pues esta es la chascutería javier veis está en este ya en la calle mayor ya os digo que acerca de aquí está esa panadería que está justo a la vuelta de esa casa lo digo porque nos trataron súper bien nos aconsejaron súper bien y bueno pues todo lo que habéis visto a esperar y tengo a ver que voy hasta hasta la cocina hasta la cocina no perdón hasta la nevera que ya nos lo comimos ayer pero bueno os lo enseño ahora chorizo pamplona pero pamplonica la marca pamplonica o sea me huele mi casa a chorizo que no os podéis dar ni cuenta bueno pues esto es lo que lo que hemos comprado ayer y bueno pues es lo que vamos a comer hoy cenar hemos ayer melendado bueno pues gracias a a esto a esta compra que hicimos la verdad que no es ni espera que os doy la cara no tengo nada que ver con esa carlicería simplemente fuimos por el trato nos trataron súper bien la gente súper súper amable amable perdón había cuatro sirviendo y es que la tita 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 era un sábado ya os digo era el sábado a la mañana la verdad que si tendría que volver a ir a ese sitio cogería más cosas porque o sea súper bien la de además la chistorra y todos dice que es elaboración propia por eso lo cogimos y llega a ser igual navarra pero envasado tal no es que era su propia su propia chistorra y sus propios cortes imagino que tendrán sus propios el cordero también era de navarra del reino de navarra así que lo cogimos así que ya os diré pero eso está de muerte estamos pensando ya hoy poner un poquito chistorra porque nos apetecía un montonado o sea que hoy chistorra y esas cositas que hemos comprado y ya dejando ahí nos costó a ver creo que fueron 20 bueno ahora no me acuerdo pero sé que eran 20 con algo ponte 21 euros o sea 21 euros toda esa esa carne comprado y encima de carnicería que olía la carnicería a carne carne o sea super bien la pasa que no llevamos no tenía no teníamos intenciones más que simplemente comprar un unas chistorras y mirar con qué salimos pero bueno y luego fuimos a la morea a comer estaba aquí yo a reventar la verdad nosotros íbamos buscando el secano porque es que hasta aquí está venga llover y venga llover y nos apetecía nos apetecía ir y a la vuelta como está medio camino pues dijimos vamos al centro comercial la morea y allí pues veo bueno entre el que había en el que había yo tenía dos cosas en mente era dos llamar una chavala de cuero y otra de de cómo es de bajera pero bueno me provee de aquí arriba y de cintura me estaban bien pero me faltaban como 12 centímetros porque me quedaba como una torilla o sea que lo que pasa es como soy alta y pues eso es otro hándicap que tengo que tengo los 74 de 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 altura y no toda la ropa me sienta bien entrará que de igual me queda bastante flojita de aquí y de y de cintura pero me queda muy corta para lo que necesito así que nada y de esas me fui como está pegando me fui al primaprix y bueno pues voy a entrar porque es un sitio para aquí en mi pueblo no tengo me tengo que desplazar a adnostic y digo pues le voy a echar un vistazo allí en la entrada vi uno que es o sea algo como se llama es un limpiador no sé qué staff que es rosa pique 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 está alguna cosa así y yo voy a ver que es esto bueno bien el precio de gente van y probarlo hasta que termine lo que tengan casa ni probar por no va a ser que no me gusta y a ver qué hago con ello pero aunque luego me arrepentí pero ahora ya no puedo hacer otra cosa y ya está pero sí que compré varias cositas y os lo voy a enseñar que tengo aquí al primar como no me compré eso es, sí me compré las únicas yo voy a se me ha caído todo esperad un poco porque he liado una de bueno, después de recoger el desastre os voy a enseñar y así pongo la lavadora porque lo que os voy a enseñar son unas lagas 2XL eso es, en el Primark son las únicas que no se me han roto hasta ahí, fíjate que he ido comprando mudas y se me han roto, las que compré en el campo que visteis, al de dos puestas, salió de la lavadora, todo lo de alrededor de la pata todo roto, a la basura es que encima las dos lagas y cada una que pague casi 4 euros una barbaridad y luego, otras que me compré también de este estilo de este estilo no del Primark quedan como más grisas esas de tiro no me quedan tan bien y estas como de tiro tienen bastante 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 pues son las que más me duran las tres que me compré la otra vez están intactas las he metido en lejía las he hecho de todo para probar y la verdad que estas son las mejores y son tres lagas 9 euros así que me he cogido dos juegos son las mismas los mismos colores pero es que eso me da exactamente igual porque como no se va a ver las lagas pues son para mí sin más luego compré una de estas a ver que os da esta en diferente plano no se como poneros unos frutos de frutos rojos un sumgel de ducha que este hace tiempo el verano pasado el verano pasado lo utilicé de melón o así si fue melón y nos gustó mogollón mogollón entonces hemos traído de frutos de frutos rojos pues para para cambiar y igual prefiero un formato así más pequeñito porque si no me dura mucho y me canso del olor así que me he cogido uno uno de estos luego cogí un un listerine para mí para mí enjuague bucal como tenemos diferentes enjuagues quiere decir que a él no le gustan los fuertes y a mí me gustan los fuertes pues he cogido una una de estos suele coger la de la gingival porque yo tengo que tener mucho cuidado con los dientes porque tengo ya me dijo el médico que tengo que tener la boca un poco delicada entonces me he comprado un listerine pequeño y ya él como le parece un poco fuerte pues suficiente para mí luego así pues cambio luego me compré estos estos que son como una segunda piel que tenía unas zapatillas nuevas madre mía que vaya enfoque hoy unas zapatillas nuevas bueno y ya las había puesto dos veces pero me hacían daño así que tuve que coger una y de momento me está dando resultado porque esta noche ni se me ha quitado o sea que muy bien luego siguiendo con los dolores de pies o relacionado con los pies he cogido dos pues pues pili o sea pili no sé cómo se llama es oferriante de máscara de o sea no es oferriante de pies porque una vez sí probé pero no sé de qué marca era y bueno pues me me funcionó y bueno pues voy a voy a coger de esta marca a ver qué tal qué tal son y si veo que bien pues bajaría a Danosti ya para ciertas cositas pero no sólo para ello así que bueno pues voy a probar luego yo no sé qué me pasa últimamente que me ha dado por mirar máscara de pestañas y he cogido esta lo que pasa que llamo Curious Mascara Waterproof esta no sé qué Magic Studio no sé esta ya veremos cómo es me costó dos y algo y dije va por dos y algo la voy a coger a ver qué tal me resulta porque a veces probamos así y decimos vamos a probar qué tal y luego nos resulta así que voy a probar qué más las bandas estas de de cera que por fin ya he acertado cuáles son me he cogido de estas porque yo tengo muy poquito pelo en los pies entonces pues bueno pues cuando tenga así un poquito más gorditos y tal ahora que ya sacamos los pies al aire aunque con este día tú me dirás bueno pues me he cogido una de estas una de Beth normalmente suco coger la de Beth porque no utilizo mucho hay otras de nuestras marcas pero no me resultan yo prefiero la Beth y luego me cogí unos paquetillos de caramelillos sin azúcar que es esta es de naranja bueno pues no sé cómo son tampoco estas son de fresa dicen que tienen 0% de azúcar sin gluten no sé con stevia no sé quién más una de estas me costó 75 centimos cada una esta es de piña y mango y me compré esos tres porque vi estos de regalí como estos de regalí son lo menos como yo porque mi marido no gusta el regalí negro pues dije no voy a llevar sopa entonces me cogí uno de cada para probar y ya está pero bueno pues mira como no sé como son delante de vuestros os voy a enseñar como son posiblemente vosotros ya son sabéis pero yo no voy a regalí mirad son como de goma bueno esto tiene pinta de gelatina evidentemente todo gelatina bueno está bien pero está bien ¿sabéis lo que me recuerda? al regalí de palo que uso yo antes comía un montón de regalí de palo que eso sí que es sano 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 lo que pasa es que no lo encuentro pero eso sí que me gustaría porque es una golosina que eso no tiene nada y no sé es una forma de tener un poco o engañar un poco el estómago y tiene un sabor tremendo no sé algún día si encuentro un regalí de palo y y y bueno vuelvo a esos a esos sabores de antaño bueno pues ah aquí me costó todo no sé por decir ah 22,85 bueno no sé si será caro o barato no tengo ni idea pero bueno es lo que necesitaba las cuatro cositas que me necesitaba y al final pues eso pues me cogí por la por las bandas el jabón bueno pues son cositas fijaos pues voy a comprar aquí y ya está porque ya que no había salido con las manos vacías de de esto del el kiabi pues bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy estas son las compras las compras navarras ya sabéis que nos encanta ir bastante a navarra y bueno fuimos a a buscar un poco de ese cano porque aquí está venga lluvia y venga lluvia bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os hayan retenido que así que nos vemos en el próximo vídeo adiós chau